El suicidio se ha convertido en la cuarta causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 19 años a nivel mundial. Nicaragua no es la excepción, situación que se debe a diversas circunstancias. Está relacionado al sufrimiento psicológico, al sufrimiento por alguna situación difícil que esté enfrentando una persona, es decir, una persona puede estar teniendo depresión y esta situación puede llevarla a tomar la decisión del suicidio. Por otro lado, una persona que esté atravesando dificultades muy serias a nivel financiero o que haya perdido a su pareja o tenga una situación muy compleja también puede llegar a tomar la decisión de quitarse la vida. Reyes dijo que hay señales que la persona con problemas da antes de cometer dicho suicidio. En el discurso del familiar encontramos que la persona dice lo mejor es que yo me muera, que yo soy un inútil, yo no sirvo para nada. Entonces, ahí nosotros encontramos discursos que pueden ser significativos y de los cuales nosotros podemos poner atención porque hay personas que dicen, no, lo que quiere es llamar la atención, lo que quiere es llamar la atención, por eso está diciendo eso. No importa, es un riesgo vital y lo mejor o lo más recomendable siempre es buscar ayuda profesional. Normalmente va acompañado el proceso de un psicólogo y un psiquiatra porque hay componentes fisiológicos y neurofisiológicos que están comprometidos y por supuesto que está el contexto y los aspectos psicológicos, por eso el trabajo tiene que ser multidisciplinario. Lo importante, a la familia, no lo quiera resolver usted porque hay riesgo vital, o sea, riesgo de vida o de muerte. Que comprometida la vida no podemos hacer nosotros algo, tenemos que llevarlo a alguien que maneje eso de una manera profesional. Se estima que alrededor de un 20% de los suicidios se cometen por autointoxicación con plaguicidas, la mayoría de ellos en zonas rurales, otros métodos comunes son el ahorcamiento y los disparos con armas de fuego.